El Ministro de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2018. Fundamentado en la realidad económica del país y dando prioridad al desarrollo social con énfasis en los más pobres, el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, presentó a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018, que asciende a 5.520.5 millones de dólares, es decir, 562 millones más que el de este año, debido a compromisos del Estado como el pago de la deuda previsional, los pagos al ITFA, el subsidio de energía eléctrica y el presupuesto extraordinario para las elecciones legislativas y municipales. Entre las fuentes de financiamiento del presupuesto 2018 se proyecta un total de recursos por 4.764 millones, complementados con desembolsos de préstamos externos por 178 millones y donaciones por 23.5 millones. Además, requeriremos de nueva deuda por un monto de 554 millones, lo que requerirá de una aprobación en este presupuesto por su mayoría calificada de votos, es decir, que para aprobarse deberá haber un consenso y acuerdo de todos los grupos parlamentarios de esta Asamblea Legislativa. El presupuesto contempla inversión social en áreas de salud, educación, seguridad pública y obra de infraestructura por un monto de 2.399.3 millones de dólares, lo que significa un aumento de 277.2 millones de dólares en comparación con este año. El Ministerio de Educación tiene un presupuesto de 932 millones y hay 14 millones más que lo que se aprobó el año pasado en sus gastos de funcionamiento, esto es el escalafón que tienen ellos más otros gastos recurrentes que tienen. El Ministerio de Salud tiene también 14 millones más, tiene gastos de funcionamiento por su presupuesto por 612 millones y lo que va el escalafón es, de acuerdo a las recomendaciones de la Sala de lo Constitucional, van 10.2 millones. El Ministerio de Justicia, que es la otra pregunta que usted me hace, tiene un presupuesto de 416 millones, similar al del año pasado. Pese al constante bloqueo del órgano judicial y la exigencia de austeridad en el gasto público del gobierno, la Corte Suprema de Justicia pidió un aumento de 9.5 millones de dólares para crear 213 plazas de trabajo y contempla un incremento en los gastos financieros de 120,7 millones de dólares, dejando en evidencia nuevamente un doble discurso. Por otra parte, el órgano legislativo tiene un presupuesto de 58.3 millones y el órgano judicial presentó un presupuesto de 274 millones, similares a los que aprobamos en el año 2017. La Corte de Cuentas de la República, 40 millones y el órgano ejecutivo, 2.733 millones. Este último priorizando los sectores de justicia, seguridad pública, educación, salud y obras públicas. El proyecto presentado a la Junta Directiva del Congreso incluye recortes en los fondos destinados al Ejecutivo, que baja cerca de 200 millones de dólares como parte de la austeridad impulsada por el presidente Salvador Sánchez Serén y en respuesta a la crisis fiscal que enfrenta el país. El día miércoles que tengamos plenaria ingresará formalmente y será pues destinado a la Comisión de Hacienda. Agradezco el acompañamiento de los miembros de la Comisión, de Norma Guevara, Donato Baquerano, el licenciado Francisco Merino, Mario Ponce. Aquí estamos prácticamente todos los partidos políticos y esperaríamos, quizás la meta sería poder sacar este presupuesto, aprobarlo en tiempo. Porque es un presupuesto que para ser completado requiere también una aprobación de financiamiento, que es una experiencia que no habíamos tenido en los últimos años, pero que este financiamiento financia el déficit fiscal y lo transparenta, de manera que de aquí en adelante vamos a tener más claridad, porque en el mismo presupuesto aparece pues ya el financiamiento del déficit fiscal, cosa que creo ningún gobierno había hecho antes. El titular de Hacienda explicó que la propuesta fue formulada siguiendo la normativa que contiene la Ley de Responsabilidad Fiscal, producto del diálogo y búsqueda de consensos entre el gobierno y los partidos con representación en la Asamblea Legislativa. Además, está fundamentado en un escenario macroeconómico realista, cumpliendo con el principio de equilibrio y las recomendaciones de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que mandató plasmar en los presupuestos de nación gastos y servicios. Cabe destacar que se contempla adquirir deuda por cerca de 500 millones de dólares para cumplir obligaciones heredadas y que forma parte de la deuda externa.